Música Cuando hablamos de solar punk o ecotopías, como preferimos llamarlo en este programa, hablamos por lo general de un género que desarrolla tecnología pura y dura, centrada en una realidad material. Pero, ¿qué pasa en estas comunidades cuando cae la noche? ¿Cómo se relacionan con la espiritualidad y la celebración? Para hablarnos de todo ello, nace el lunar punk, mucho menos conocido que su gemelo solar, y que explora estos aspectos en los que la tecnología y la ciencia suelen dejar de lado. Una vez que comienzas a recorrer el camino de la espiritualidad de la naturaleza, las cosas comienzan a cambiar. Todos los seres merecen respeto, con historias que compartir, lecciones que ofrecer y el derecho a vivir libremente y en un ecosistema saludable. Te das cuenta de que los límites entre tú y otra vida, límites que te han sido impuestos culturalmente, en realidad no son límites en absoluto. Te das cuenta de que eres simplemente un animal por naturaleza, como cualquier otro animal, y eso te da un sentido más profundo de conexión, propósito y alegría. En este episodio hablaremos con una sabia exploradora, y conoceremos cómo el autoconocimiento y el uso de enteógenos están ayudando a muchas personas a reconectar con su esencia y con la de los demás, porque una espiritualidad inclusiva también es posible. Gracias. 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 Hola, soy Magnolia y vengo a presentar este podcast con Beatriz del Sol. Para mí Beatriz es una persona maravillosa. Yo vengo de un proceso depresivo de muchísimos años, que al final a base de mucho esfuerzo, mucho autoconocimiento, mucha paciencia, logré sanar. Pero una serie de circunstancias en mi vida me hicieron caer en una depresión muy gorda que me ha durado todo este año. Y de la que voy saliendo, gracias a Beatriz. Para mí, que he pasado por varios psicólogas, terapeutas, es especial. O sea, tienes que conectar con tu terapeuta. Para mí Beatriz es especial porque algunos psicólogos, que no dudo que sean competentes, te muestran el camino que ellos piensan que tienes que llevar. Y para mí, personalmente, eso no era bueno. Bueno, es posible que alguien necesite que le marquen unas pautas de dirección. Pero para mí Beatriz es muy especial porque simplemente no te juzga, entiende tu vida. Ella es una persona, por supuesto, que tiene sus pensamientos, sentimientos y gustos. Pero Beatriz te coge de la mano y simplemente te ayuda a que tú vayas hacia tu interior, que es lo más importante. Porque antes de resolver los problemas externos, hay que resolver los internos. Y como ella dice, lo demás vendrá solo, con paciencia, con amor. Y eso es. Beatriz, os la recomiendo a todo el mundo. Es una persona libre, con una energía preciosa. Una mujer muy fuerte, que incluso a mí, cuando la conocí ya hace muchos años, me intimidaba un poco. Porque la veía con esa energía tan potente, que bueno. Pero ella sabe transmitir esa energía, pasártela a ti. Es una persona que tiene una perspectiva súper objetiva. Y que te ayuda a que te ames y a ser objetivo contigo mismo. Y bueno, la quiero muchísimo, como se puede ver. Y ella toca muchos palos. Es una persona multidisciplinar, maravillosa, que ha ido aprendiendo y que tiene un bagaje que ya quisiéramos muchos. Que os guste mucho. Un beso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Cotopía. Gracias, Extinción Rebellion. Hoy tenemos como invitada a Beatriz del Sol. Una gran persona, mejor terapeuta y a quien conozco en uno de los proyectos más bonitos que se pudo ayudar, que pudimos imaginar muchos, que fue la Cooperativa Integral Catalana, de la cual ya hemos hablado en algún episodio pasado. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Emanuel. Un placer. Gracias por tu tiempo y por venir a este episodio en el que vamos a imaginar un futuro diferente, esta vez relacionado con la terapia, también relacionada con el uso de sustancias enteógenas. Cuando hablamos de enteógenos, hablamos de la divinidad que se provoca dentro de nosotros al usar según qué sustancias. Que considero que eres, por eso te invito aquí al episodio, porque considero que eres una experta y más que es chamana, ¿no? Sí. ¿Cómo se vuelve uno chamán, Beatriz? Esto me parece así como, hasta se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? De conocer a alguien que en estos tiempos se forme o se transforme a sí mismo para ser chamán. Uno no se vuelve chamán, sino que, hay unas excepciones, luego las nombro, sino que naces con esa naturaleza, igual que otra gente es de otras naturalezas, y lo aceptas o no lo aceptas. Yo, por ejemplo, te puedo contar que durante muchísimos años de mi vida, entre los 35 y los 50 más o menos, había mucha gente a mi alrededor que me decía que yo era una chamana. Y yo decía, no sé ni quién soy, voy a ser una chamana, a mí no me vengas con cuentos, ni con responsabilidades, ni con... Y curiosamente, a través de la psicoterapia no emergía esa parte más chamánica mía, pero a través de otra actividad que desarrollo profesionalmente, que es el masaje, que ahora llamo chamánico, ¿no? Empezó a emerger la chamana que llevo dentro. ¿Cómo? Pues de repente me ponía a cantar, de repente sentí el impulso de hacer un tambor chamánico y de construirlo en un taller. Me empezaron a regalar maracas, me compré un huevito chamánico. Empecé a usar las herramientas chamánicas que normalmente usa un chamán y también con la cosa de las ceremonias que hago, empezó a salir más claramente esa parte chamánica mía que cuando sale es como que hay brillo, ¿no? Que no siempre estoy así, pero cuando emerge, porque emerge en mi naturaleza, ¿no? Y luego por diferentes técnicas, diferentes experiencias que he ido pasando, me he ido enterando de que en esta vida me acompaña un guía que fue mi profesor, mi maestro de todo el chamanismo que yo sé en esta vida actualmente, ¿no? Y fue una vida en la que yo tuve una experiencia muy traumática siendo una niña de 4 o 5 años. Vi cómo asesinaban a mis padres en una tribu india. Entonces, toda la tribu me acogió, me adoptó y Gran Sol, que es este guía del que te hablo, muy amado por mí, me enseñó todo el chamanismo que él sabía. Entonces, yo he llegado a esta vida con todo ese conocimiento sin recordarlo, porque yo cuando era niña, adolescente, joven y así, yo no recordaba nada de eso, pero lo he ido recordando, ¿no? Y la vía en la que se me coló la cosa fue a través de los masajes. ¿Cómo entendemos en este mundo tan materialista, tan poco espiritual, cómo has ido a entender que existen otros planos, que existe un mundo más allá de lo que la ciencia pura y dura, o lo que entendemos como ciencia en este momento, nos presenta Beatriz? Bueno, pues no es fácil. No es fácil. Realmente han patroneado al mundo para que no podamos acceder a esos otros mundos, a esas otras realidades, a esas otras dimensiones, justamente para cortarnos nuestro poder personal, el poder personal que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y por qué? Yo a día de hoy estoy convencida de que es porque si cada individuo despierta a su poder personal interno y se crean redes de individuos despiertos a eso, se crea un colectivo muy potente que desde luego no le va a bailar el agua al sistema, todo lo contrario. De una pincelada hemos diseñado un futuro mejor ahora mismo, ¿no? Pues sí, pues sí. Sí, porque hay mucha gente dándose cuenta de que es más de lo que nos han contado. Cada vez somos más y cada vez tenemos más capacidad también de relacionarnos desde un lugar que no es la competitividad impuesta por el capitalismo, etcétera, etcétera, sino desde la cooperación, desde la verdadera cooperación que se da siempre de corazón a corazón, de mente a mente también, pero para que despierte la mente de verdad tiene que estar alineada con el corazón. Y eso a las corporaciones que dominan este mundo, que todavía lo dominan, pero que ya no dominan las mentes de todo el mundo. Y eso es una gran noticia. Qué importante, ¿no? Esto sí que no se lo imaginaron los escritores del Cyberpunk ni del Brave Runner, cuando no se imaginaban totalmente dominados por la corporación, se olvidaron de incluir a los enteógenos y a estos otros procesos de descubrimiento espiritual, ¿no? Hablábamos un poco antes de empezar el programa, Beatriz, sobre el uso de diversas sustancias para ayudar a la terapia y para ayudar en traumas, ¿no? ¿Tú qué...? ¿Cómo ves este panorama? Por un lado, la psicoterapia, tal y como se entiende hoy en día, que hay miles de enfoques y formas diferentes de... de llevarla a cabo, ¿no? De implementarla en la realidad, tiene sus limitaciones, ¿no? Sobre todo si se queda en psicoterapia, terapia de la psique. Cuando eso se amplía a lo espiritual, entonces ya cobra otro color, otra dimensión. Porque desde la psique podríamos quedarnos con aquello de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Tan feo y tan horrible. Porque no nacemos así, ¿no? Cuando nace un bebé, no nace queriendo atrapar a lo otro, sino que es una cosa bonita, que con muchas necesidades, porque los bebés humanos dependemos 100% durante demasiado tiempo de los papás y del entorno. Pero cuando hay una buena crianza, no emerge lo peor de un ser, emerge lo mejor. Cuando hay una mala crianza, pues hay traumas, que es lo habitual, ¿no? Hay traumas, hay momentos de shock, de bloqueos, que se van quedando instalados en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, y también que llegan a afectar al alma. Cuando nos abrimos a la dimensión de lo espiritual, los límites de lo psicológico se van desdibujando y se van enriqueciendo. Cuando digo espiritual, quiero aclarar que no estoy hablando de religiones. Estoy hablando de la experiencia que yo puedo tener como ser humana, de lo luminoso, de lo divino, de lo que tiene que ver que yo como alma y tú como alma y el otro como alma somos fractales de la fuente original. Entramos en este concepto de la fractalidad. Y entonces, dentro de nosotros, a nivel álmico, lo tenemos todo, somos todo. Entonces, las limitaciones egoicas ya se van desdibujando. Y por eso tiene su qué y es válido toda la experimentación con sustancias enteógenas, con plantas sagradas. Claro, además, yo siento que esto... Estamos en un momento de renacer alrededor de las sustancias enteógenas o psicodélicas. Sí. Siento que hay, por un lado, las regulaciones punitivas al respecto y que lo prohibían, están bajando mucho en nivel. De hecho, pues, sustancias como el MDMA está siendo ahora investigada por hospitales. En algunos países incluso ha sido despenalizada y autorizado su uso en el tratamiento para, sobre todo, el estrés postraumático. Tenemos también la psilocibina, su uso para episodios de depresión profunda. Sí. La ketamina también, con incluso clínicas por España dedicadas a administrar su uso en un entorno clínico, digamos, con la ciencia ya totalmente alineada. Más o más o más, peor o mejor, eso sí ya depende de cada uno y el enfoque, ¿no? Pero lo que vengo a decir, hay como todo un movimiento de renacimiento, del uso y qué bonito que podamos ir encontrando personas, pues, como tú que tienes tan adelantada esta visión, ¿no? Yo te escucho hablar y digo, uf, menos mal que ya hay personas que esto lo tienes más elaborado y más trabajado y que ya con la cual de alguna manera nos podemos guiar, ¿eh? Que es necesario este renacimiento, ¿no? Hay una frase que decía una amiga mía que no sé de quién es, ¿eh? Pero ella la repetía mucho. Dice, nuestra labor es colaborar con lo inevitable. Lo inevitable es el despertar de la humanidad. Sea lo lento que sea, da igual que la humanidad tarde toda la era de acuario en despertar como que despierte en 100 años. Como que cada persona, cada ser humano, cada almita, tiene sus momentos de despertar. El despertar no es un momento, es un proceso, ¿no? Vamos despertando a los condicionamientos sociales, culturales, a los condicionamientos religiosos, vamos despertando a la manipulación a través de la alimentación, a través de lo que nos meten a través de la caja tonta. Vamos haciendo pequeños despertares, ¿no? Y yo creo que el definitivo es descubrir que dentro de ti habita Dios, que eres un Dios en potencia, a pesar de todas nuestras neuras. Por eso es tan importante el trabajo de autoconocimiento profundo y por eso yo soy bastante crítica con gente que hace ceremonias o psicos o sin conocer a fondo la psique humana, ¿no? Hay que, o sea, hace falta tener mucho conocimiento, muchas experiencias de vida, muchas experiencias con enteógenos para poder luego acompañar a otros con enteógenos. Sí, sí. Porque si no se patina. Si no se patina. Claro, son terrenos que, bueno, pues, hay que pisarlos con mucha delicadeza. Y con mucha responsabilidad. Yo de alguna manera también siento que el hecho de este despertar y de que estemos cada vez orientando más a la gente, creo que da un poco de esperanza en que podamos cancelar el apocalipsis. Bueno, hay una parte del apocalipsis que yo considero que se tiene que dar, que muera el sistema que nos han imbuido y nos han metido así, ¿sabes? A saco. Vale, vale, vale. El otro día me enteré de que soltaron al... Ay, ¿cómo se llama este hombre? El de Wikileaks. A Sanch. Sí, lo soltaron y al poquito de salir ya a la calle todo su equipo, la gente que trabaja con él y que le apoya directamente, ¿no? Empezaron a desclasificar un montón de documentos de esos que son muy, muy, muy incómodos para el sistema. Es un ejemplo de cómo va a caer el sistema tal cual lo conocemos tiene que caer. No se puede recocer y hacer como un remiendos a ver si lo mejoramos. Eso ya lo ha hecho la Niveis y es un engaño. El sistema ha de caer. Vaya, quiero hacer mesa para hacer una camiseta, ¿sabes? Bueno. Nosotros nos conocimos de hecho en un momento que fue mágico y que palpamos de primera mano esa posible otra realidad, ¿no, Beatriz? La Cooperativa Integral Catalana. Sí, sí. Fue un movimiento realmente interesante, muy vivo. ahí confluyó muchísima gente muy potente con ideas como muy avanzadas, muy... Y lo que yo creo que falló, que falló entonces, porque luego cada uno ha seguido su camino y sigue sus historias, ¿no? Es que no nos sabíamos comunicar desde otro lugar que no fuera el ego. por ejemplo, había, igual que en las empresas capitalistas, mucha, mucha presión para la producción. Había que producir asambleas, había que producir acuerdos, había que producir acciones, había que producir... Y nunca había espacio para la celebración. Yo era algo que desde... Yo estaba en el área de salud y insistía, celebremos, hemos logrado tal cosa, X, aunque fuera algo que no fuera muy importante, celebremoslo, vayamos a tomar una cerveza o organicemos aquí en Áurea Social una comida, pero una comida para celebrar, no porque toca comer. Esto no cuajó en su momento porque la mayor parte de los activistas tenían muy poco desarrollado el autoconocimiento y estaban solo en la acción, la acción, la acción, la acción. Y la acción por sí sola, la acción es importantísima, pero por sí sola y sin momentos de reflexión y sin momentos de ponerme en contacto con mi ser interno agota. Y agota también porque a nivel colectivo siempre pasa que hay una serie de elementos que tienen más capacidad de resistencia, que son capaces de estar en una asamblea durante tres, cuatro, cinco, seis horas, que es indigerible eso, y se llevan el pato al agua por aguante en vez de facilitar que las decisiones se tomen por consenso que es como queríamos que se tomaran. Claro, los que tenían menos aguante o simplemente no les interesaba seguirle dando tantas vueltas al mismo tema y venga a verlo por aquí, venga a verlo por allá y otro que critica no sé qué, el otro que se caga en no sé cuánto. ¡Buah! Era infumable aquello. Y bueno, tuvo esa parte fea o deficiente, pero también se dieron muchos encuentros humanos muy bonitos, se generó una literatura que está ahí, yo hace mucho que no accedo a textos creados en la cooperativa intercatalana colectivamente, pero sé que están ahí y en cualquier momento que quiera puedo volver y los que yo traduje o yo escribí los tengo en mi ordenador bien guardaditos. ¡Qué guay! Sí. Nosotros junto con mi compañera de VIA y Proyectos Magnolia hemos descubierto hace muy pocos meses, claro, porque nosotros nos pasó también, pues nos conocemos más bien la cooperativa intercal catalana, estuvimos en un proyecto autogestionado, pero bueno, es que concuerdo plenamente con todo lo que has dicho, faltaba muchísima celebración, faltaba una ceremonia colectiva de enteógenos para, para, uff, faltaban muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aparte de ese, de ese, fíjate lo que es descubrir ahora que nosotros no hicimos el duelo en ese momento y que muchas de esas cosas se habían acumulado para que ahora quizás nos estuviera afectando tanto tiempo después, porque estamos hablando fácilmente de 12, 15 años desde que esto sucedió y a nos cuenta que ahora el no hacer el duelo como también en esta, en esta sociedad estamos, el duelo no existe, ¿no? A no ser que sea un fallecimiento y tampoco profundices mucho ahí ni elabores porque es mal. Descubrir al tiempo que, que, que veíamos eso que el germen de la cooperativa integral catalana que en su momento creó, no sé, 10 o 12 experiencias en todas las autonomías, se creó y germinó ahora en una muy bonita que se llama Estraperlo, que es cooperativa integral y que es un heredero desde allí, ¿sabes? Claro. Y fue de repente como, si inicias un viaje en el tiempo súper rápido de estar cargando el coche y saliendo tristísimo del proyecto autogestionado de, oh, esta vez no se pudo hacer así un rápido viaje en el tiempo y encontrar a chicos que han evolucionado esto, que practican la sociocracia, que es, bueno, eso lo conoces, que están intentando implementarla en la cooperativa, que lo están trabajando y que han hecho acciones tan bonitas como arrebatarle la compra de un terreno rústico de un pueblo abandonado a un fondo buitre que la quería comprar esas tierras y ellos tenían recursos y llevan trabajando tanto, también, tantos años esto, pues tenían el recurso suficiente, la fuerza suficiente y la operativa suficiente para decir, las compramos nosotros. Olé, Estraperlo. Sí, bien. Qué bueno. Qué bueno. Incluso ahora me emociono. me emociono de que se me vienen incluso lágrimas así asomando por el grado. Esto es como, wow. Sí, sí, y están funcionando y está funcionando ahora, entonces, lástima de todo ese dolor y decepción que no tenía que haber pasado con la cooperativa integral catalana, pero, pero qué bonito y qué nutritivo y qué extraordinario que haya salido y ahora puedan estar ellos y ellas. Claro, claro. Te comento que yo tengo una amiga, muy amiga que es astróloga, que vive en Galicia, que cuando entré en la cooperativa yo quise enterarme a nivel astrológico de dónde me estaba metiendo y tengo la carta astral de la cooperativa, así que, en audio, así que, si quieres, te la envío porque es interesante así, en retrospectiva, ver lo que decía Ana María acerca de ello guau, sí, por favor, que además a mí me encantan todos estos temas, o sea, yo soy un fanático de todos estos temas, de otros planos, otras realidades, de otras formas de sabiduría, porque claro, la celebración, ¿no? El hecho de que el uso de enteógenos no estemos hablando ya solo de autoconocimiento o terapia, sino también celebración. Sí, claro. El uso de los enteógenos tiene varias, varias facetas, ¿no? La más terapéutica, digamos, es abordar en un contexto bien cuidado y con los enteógenos y con las músicas adecuadas o cantos en presencia o así, abordar los traumas que no están todavía destrabados. El enteógeno, sea el que sea, lo que te ayuda es a ir ahí a revivir, porque las emociones que están bloqueadas no pueden desbloquearse de otra manera que reviviendolas. y el enteógeno te ayuda, te facilita el camino ahí para liberarlo, para liberar la emoción, para liberar todo el trauma, para soltar aquello que te tiene como acogotado dentro de tu vida, que puede ser acogotado por presión hacia adentro o por presión hacia afuera desde la agresividad. Este tipo de personalidades que son más inquisitivas, más perseguidoras de los demás, tanto el auto perseguirse como el perseguir a los demás son desviaciones del camino, porque en realidad a lo que venimos aquí es a compartir, a desarrollarnos y los enteógenos ayudan a eso. Luego está la parte más de sanación espiritual en sí misma, que es esa apertura a lo divino que nos habita, que nos nos ocupa. Somos almas encarnadas en cuerpos, no cuerpos que les pusieron un alma. El viaje que hacemos como almas va de vida en vida hasta no sé cuándo, no me lo sé, porque no lo he vivido, pero sí que vamos acumulando experiencias. Y los enteógenos te ayudan a abrirte a esa parte tan desconocida para una mente que sea puramente racional. una mente que es racional y también intuitiva ya se abre a otros aspectos de la realidad. Y cuando se despierta el tercer ojo, la glándula pineal, es como ya entras ahí como en un raíl que puedes ir haciendo camino, no digo que sea rectilínea, ni mucho menos, pero que ya estás enfocado. Y eso, como que las experiencias de cada uno en las ceremonias con enteógenos son diversísimas, muy depende de la estructura de carácter de la persona, de su apertura, hay gente que su primera o sus primeras ceremonias son para abrirse. Hay gente que ya entra abierta, entonces les es mucho más fácil el camino. Como te digo, las experiencias individuales son tan variadas como variados somos los individuos. Hay una cosa muy bonita que tú también organizas y es las ceremonias con hongos, que entiendo que son ceremonias colectivas. ¿Cómo es la experiencia colectiva? ¿Qué estructura tiene? Sí, ¿qué has sentido tú? Porque yo realmente el uso que he hecho siempre ha sido individual o festivo, pero también individual. Sé que en la fiesta hay un montón de gente de alguna manera en un estado alterado de conciencia, pero no ha sido algo colectivo acordado guiado. Entonces me causa curiosidad saber cómo puede ser una experiencia de este tipo como que tú participas. Vale. En el caso de que sea ceremonial, o sea, que vamos a viajar por el mundo interno, lo interesante de hacerlo en grupo es el hecho de que ahí van confluyendo una serie de personas que acuden a ese llamado y cada uno va a vivir su propio viaje con el enteógeno, pero también se crea una energía grupal. Los humanos no somos, nos han querido hacer individualistas, pero no somos individualistas. Necesitamos hacer el camino de individuación que es diferente a ser individualista. El camino del proceso de individuación es un concepto de Jung, de la psicología junguiana, muy querido por mí, muy valorado por mí, pero somos seres sociales por naturaleza. Nacemos en el seno de una familia, dentro de una familia más amplia, dentro de un barrio, dentro de un tipo de cultura, dentro de... Y todo eso nos permea transversalmente desde que nos coinciden hasta que nos morimos. Entonces, el hecho de hacer ceremonias en grupo hace que cada uno hace su propio viaje, obviamente, pero hay un viaje común, también hay una energía que sostiene quien lleva la ceremonia, el chamán o el terapeuta que acompaña al grupo y que es muy bonito porque facilita los viajes internos y está muy enfocado a eso de viajar por dentro. O sea, la invitación es a estar tumbado o sentado, ojos cerrados y ir viviendo todo lo que se despierta adentro, desde experiencias de placer, experiencias de dolor, tocar momentos de trauma, abrirse al no hacer, al gozo de no hacer. Bueno, es como tiene multidimensiones, ¿no? Y todo desde un estado alterado de conciencia, como nombrabas antes, que es inducido primero por la intención de la persona, o sea, el ser que está ahí entregado a eso ya tiene toda una intención y tiene un foco también, se enfoca la ceremonia hacia el tema que sea. Luego, cuando ya entras en ceremonia, olvidas el foco y te dejas llevar por el enteógeno, que para eso vas a ese oráculo, son oráculos. Pero luego, cuando se hace la integración final, una vez ya acabado la parte más ceremonial, se retoma el foco y se toma el foco más la experiencia que has tenido y a ver qué luz te da en el foco que tú tenías, ¿no? Yo en concreto soy bastante, soy muy estructurada en las ceremonias. La empiezo ya como una semana o diez días antes, creo un grupo Telegram en el que convoca a la gente que se ha apuntado, les doy las pautas en cuanto a eso, a empezar a enfocar la cosa, las pautas de dieta porque en los cuatro o cinco últimos días antes de la ceremonia no se puede tomar cualquier tipo de alimentos, todo lo que sea excitante, yo que sé, el café, el té, los alcoholes, las carnes rojas, hay un montón de cosas que se eliminan y todo lo demás está permitido, no hay ningún problema. Y el día mismo de la ceremonia se hacen ayunas. O sea, fíjate la diferencia de esto con estar de fiesta y comérselos hongos. Preparamos al organismo para recibir la sabiduría del honguito, de las silocibes y para que nos den el mejor resultado posible. Luego, cuando ya nos juntamos el grupo, hago una marcha chamánica, una marcha de poder hago trabajo corporal que actualmente le llamo confidanza, jugando con la palabra confianza y danza, un poquito de descanso y luego ya entramos en la parte ceremonial de comulgar. A mí me gusta llamarle comulgar como son mis reminiscencias de mi época cristiana, cristiana no católica. y comulgamos, nos comemos las setas y nos entregamos al viaje interno y a toda la sabiduría que se pueda desprender de ahí, a las experiencias sanadoras, a las experiencias de entrega a lo divino, a la apertura, al juego, al baile, porque sí que la invitación siempre es a estar tumbado o sentado, pero si tu cuerpo en un momento dado te agarra y te lleva a bailar, pues te pegas un buen baile con la música que haya en ese momento y luego vuelves de nuevo a la posición más introspectiva de seguir respirando, muy importante la respiración, es esencial, yo soy muy pesada recordando, respira, respira, porque la respiración es lo que nos conecta con el afuera constantemente, entre el adentro y el afuera es la función que es constante en ese dar y tomar, dar y tomar, ¿no? Entonces cuando ya acaba la ceremonia en sí, nos tomamos un caldito antes de ir a dormir y al día siguiente los invito primero a hacer nosotros otro poquito de mover el cuerpo y desentumecernos y tal, pintamos la experiencia, la dibujamos y entonces la rueda de cierre, de elaboración y cierre se hace con las palabras que quieras compartir respecto a tu experiencia del día anterior más el dibujo que hayas hecho como elemento simbólico de tu experiencia y ya ahí después del cierre se despide el grupo normalmente nos quedamos a comer juntos como parte celebrativa también y luego mantengo el grupo Telegram durante 10 días hasta 15 días depende de la onda del grupo de las necesidades del grupo para ver para seguir con la integración en la vida cotidiana y 10 o 15 días porque tampoco voy a estar tres meses siguiendo a un grupo siempre la opción de que las personas se pongan en contacto conmigo más adelante si lo necesitan pero como que el grupo sigue existiendo a través del grupo Telegram durante eso 10-15 días y es muy interesante lo que sale ahí muy interesante sí escuchándolo pienso que pueden ser de estos procesos incluso definitivos para transformación personal todo esto en algunos casos sí no siempre porque somos duros de mollera pero pero hay veces que realmente son pasos adelante que sin esa experiencia hubieras tardado a lo mejor un año dos años tres años en caer de la parra de que eso lo que sea el descubrimiento que sea por ejemplo que soy merecedora de una vida sana bonita hay tanta gente con el mensajito aquí de yo no merezco y los enteógenos ayudan un montón a conectar con el merecimiento pues sí ojalá ese ojalá no es que ya estamos en ese futuro en el que las sustancias nos están ayudando ¿no? gran parte del gran parte del del universo de las ecotopías se mueven en sociedades en la que el uso de sustancias es cotidiano cotidiano no quiero decir que se use todos los días sino ha normalizado y llevado a su a su mejor expresión ¿no? así que qué bonito que estemos ahora viviéndolo ¿no? que estemos en esta que podamos ser partícipes de esta de esta nueva etapa pues tan importante para entender que que estamos aquí para colaborar y ser uno ¿no? o unas o como queramos bueno simplemente añadir que no me quiero poner alarmista ni mucho menos pero que cuidado con quien vas a tener una experiencia así o sea que sea alguien de fiar que te hayan hablado que haya gente que 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 te que te que te hayan hablado de experiencias personales respecto a esa al acompañamiento con esa con ese chamán con ese terapeuta porque es esencial la la presencia la cualidad de presencia y de capacidad de sostener todo lo que se mueve en una ceremonia es fundamental entonces no vale cualquiera que haya hecho tres ceremonias o haya tomado en en contextos en contextos como más lúdicos y que se atreva a la inmensidad de acompañar a un grupo a estos viajes internos donde nos encontramos de todo porque porque hay de todo eso simplemente eso si yo por ahí veo la importancia por ejemplo de este ciclo que describías con respecto a las ceremonias y yo creo que cuando quieres hacer este proceso digamos de un uso más trascendental de la sustancia enteógena es fundamental darse un tiempo para conocerse en el no uso creo que esto si vas a si no conoces a nadie o no tienes referencias aunque incluso tengas referencias creo que es bastante importante darse un tiempo de conocerse personalmente incluso visitarte mutuamente en el hogar o en la consulta tomar algo hablar el tiempo que haga falta hasta que veas verdaderamente si esa persona vibra para lo que tú realmente necesitas creo que esto es fundamental por eso cuando hablabas de que tienes un grupo y de que una semana antes ya estás hablando cuidando diciendo esto pues me parece súper importante creo que es un filtro que nosotros los que no tenemos mucho recorrido en el uso tendríamos que tener siempre que vayamos a tener una toma acompañada por alguien ¿no? No hay muchos terapeutas o chamanes que hagan esto de antes y después yo como soy tan obsesiva y tan cuidadora me sale la mamá pues me gusta acompañar desde antes y un poco después para asegurarme el tiro ¿no? y porque me gusta hacer mini seguimientos entonces creé esta estructura porque porque me va bien también porque vengo del mundo de la psicoterapia donde en su tiempo hace 30 años o así hacíamos lo que se llama psicos en vez de ceremonia se le llamaba psicos con diferentes sustancias muy alargadas en el tiempo o sea no se hacía una hora y otra el mes que viene no no seis meses ocho meses un año hasta hacer otra porque porque mientras estabas en tu proceso terapéutico elaborando cosas acerca de tu vida indagando entrando cada vez más adentro y así pues lo que habías vivido en una psico era material pero vamos era oro puro entonces yo no 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 estoy muy de acuerdo en esta faceta de las ceremonias en que la gente va a hacer ceremonias cada 15 días cada mes casi por sistema ¿no? soy más como defiendo más el vale haz una ceremonia y tómate tu tiempo para que esa ceremonia encaje en tu vida realmente y el tiempo en este caso es muy importante porque es procesual vamos descubriendo es como cuando tienes un sueño muy revelador igual ese sueño revelador no te revela cosas solo el día siguiente de haberlo soñado te revela cosas durante mucho tiempo y cada vez es más profunda la revelación pues lo mismo nada más quería aportar esto pues muchísimas gracias Beatriz por tu tiempo por compartirnos tu sabiduría y bueno por estar ahí en la guía hacia un mundo más compartido y mejor muchísimas gracias Emanuel por tus palabras y por invitarme un placer un honor y hasta la próxima eso es hasta la próxima oyentes chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!